M.T.U. presenta el ranking de los 10 temas más solicitados de la semana. Muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos. Este es el ranking M.T.U. Música Tropical Uruguaya, acá en A más B. Los temas que vos votás por el 093 80 80 49. Hoy es martes 16 de abril, Día Mundial de la Voz. Feliz Día de la Voz para todos. Vamos rápidamente con la antesala. Antesala con los Negroni y la que faltaba. Bienvenidos al ranking. Hoy visita tu perfil. No te dejas de mentir. Diciendo que te tiene feliz. Y en un estado escribiste que... Por fin no. Ya hay alguien que te quiere, que te ama, que te presume y que valora no como esos que abandonan. Y a mí eso me suena y me inyecta. No me olvidas. Procura no pensar en mí cuando estés en su gama. Yo tampoco pienso estar así. Haciéndolo por otra y pensando en tu cara. Loquita por mí, loquito por ti. Esa mamá sea que nunca se aneda. Loquita por mí, loquito por ti. Porque pareja es algo que no sentía. En el parque nos comíamos, que rico la pasábamos. Un vinito que nos dábamos, mientras los dos prendíamos. Ya deja el misterio, color no es nada serio. Escapémonos esta noche, que eso sí tiene criterio. Esa mamá sea que no es el sabor. Eso quiere decir que no tenemos conmiganos. Y aún muere con mí, aunque tus historias digan lo contrario. Procura no pensar en mí cuando estés en su gama. Y yo tampoco pienso estar así. Haciéndolo con otra y pensando en tu cara. Procura no pensar en mí cuando estés en su gama. Y yo tampoco pienso estar así. Haciéndolo con otra y pensando en tu cara. Loquita por mí, loquito por ti. Esos romanzas que nunca se le dan. Loquita por mí, loquito por ti. Porque pareja es algo que no sentía. Eso quiere decir que no tenemos conmiganos. Y aún muere conmiganos. Aunque tus historias digan lo contrario. Solo tenés conmiganos. Solo tenés conmiganos. Solo tenés conmiganos. Ponete en modo tropical Te vi buscando un amor para vivir sin mi Pensando como yo te hice feliz Estabas hermosa para mi ahí Y jugando con mis sentimientos Yo te fui queriendo hasta el cielo Y jugando con mi amor yo te fui queriendo Caí el infierno Sentí un fuerte dolor que me confundí Al verte sentada con el ahí Cuando ayer eras toda para mi Y jugando con mis sentimientos Yo te fui queriendo hasta el cielo Y jugando con mi amor yo te fui queriendo Caería el infierno Viví buscando un amor para vivir sin ti Pensando como yo te hice feliz Y sin pensar que te fuiste tú de aquí Y jugando con mis sentimientos Yo te fui queriendo hasta el cielo Y jugando con mi amor yo te fui queriendo Caería el infierno Con los servicios de Galeot.uy Entra en la web ahí estaba la antesala, los Negroni procura y también la que faltaba jugando con mi amor, ahora vamos al número 8, Beto Santos y los cuadraditos del sabor, enamórate bailando puesto 8 puesto 8 número 8 enamórate bailando enamórate bailando enamórate conmigo yo sé que estando abrazado vamos a sentir lo mismo que la música nos lleve donde nos lleve porque lo que está marcado nadie puede evitarlo enamórate bailando conmigo así 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 pegadito enamórate bailando conmigo así 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 pegadito enamórate bailando no lo pienses no lo pienses deja que los cuerpos hablen bailando que bailando que baila se entienda no lo pienses Donde nos lleve, porque lo que está marcado, nadie puede evitarlo Enamórate bailando conmigo, así, 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 pegadito Enamórate bailando conmigo, así, 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 pegadito La pista está lista y yo con la vista te invito a que baile, nos llama el sonido Enamórate bailando conmigo, la música nos mantiene a su son bailando unido Enamórate bailando conmigo, tu cuerpo sigue llevando el ritmo de mi latido Enamórate bailando conmigo Bailando Los cuadraditos van sonando Conmigo Millón tu figura perdido Bailando Cuerpo a cuerpo van danzando Conmigo Los deseos reprimidos Bailando La noche sigue avanzando Se agudizan los sentidos Bailando Puesto 7 Puesto 7 Puesto 7 Número 7 Sean todos bienvenidos Estamos repartiendo arte Más por favor, son de la noche Más por favor, son de la noche Salimos en ticto, hasta en internet Se de que estamos más fijaos, llevo un mensaje al ser Salimos en ticto, somos sin ticto Ay mujer, dime que tú quieres Y aquí me tienes tu solita Ay mujer, dime que tú quieres Y aquí me tienes tu solita Ay mujer Tengo sueños por las noches, no me dejan ni dormir De que estamos fijaos, es que no sale easy Tengo sueños por las noches, no, no me dejan ni dormir De que estamos fijaos Ay mujer, dime que tú quieres Y aquí me tienes tu solita Ay mujer, dime que tú quieres Y aquí me tienes tu solita Ay mujer Maldita vida plenera Maldita vida plenera La plena es la mata mi gente Maldita vida plenera Dándole sin perche alguna Maldita vida plenera Maldita vida plenera Oh no Si tú quieres vestirte bien Horas de música tropical Nos vamos a reencuentros De los 10 temas más solicitados de la semana Más solicitados de la semana Más solicitados de la semana Más solicitados de la semana